Atlantis Junior, tú no tenías nada que ver aquí en la Arena Coliseo de aquí de la Ciudad de México. Pero ya te dije, tienes que echarle todas las ganas, porque yo lo voy a echar el mil por ciento para quedarme contigo, mano a mano, en el aniversario máscara, otra máscara.